En septiembre de 1991 realizaste una investigación muy específica a milímetros prácticamente de la trima de la Virgen de Guadalupe. Sí, en 1991 tuvimos la oportunidad de ser el último equipo de periodistas que tuvo acceso directo a la Virgen. Después de las 11 de la noche, la Virgen es retirada con un mecanismo muy especial desde donde se encuentra y llevada a través de carriles que la van transportando y se guarda en la noche en una bóveda, que es literalmente la bóveda de un banco de varios metros de espesor y pues está muy, muy cuidada la Virgen. Así es que para lograr ese permiso tuvimos que tramitarlo durante más de un año o más, no recuerdo. Finalmente se nos accedió a poderla grabar, estábamos muy interesados en los ojos de la Virgen, en poder grabar imágenes en video, como dices, a unos cuantos milímetros y así pudimos observar directamente los ojos y fue toda una experiencia verdaderamente extraordinaria. Mira, bueno, estuvimos viendo todo el trabajo, fueron varios oftalmólogos, queríamos ver si eran los ojos de una persona viva, se veía el reflejo de figuras, el doctor Asté Tomsman nos había proporcionado imágenes digitalizadas donde se ve incluso la imagen de Juan Diego, se ve a Fray Juan de Sumárraga, que está ahí, se ve al traductor, se ve una serie de personajes que hemos confirmado se encontraban en ese sitio en el momento mismo en que ocurrió esta aparición de la Virgen. Entonces, queríamos ver si nosotros podíamos lograr una imagen en los ojos donde pudiéramos ver esos reflejos. Entonces, a las tres de la mañana aproximadamente, yo me quedé solo con la Virgen, todos se fueron a tomar un refrigerio, yo no tenía ganas, y me quedé viendo el monitor que estaba ahí sobre un escritorio, los ojos de la Virgen, y encontré que tenían muchas características de ser ojos vivos, empecé a ver las pestañas de diferentes tamaños, algo que no se ve en el cuadro, pero sí se veía en el monitor. Y lo curioso es que ni siquiera se vio después en el video que grabamos, el video que grabamos no tiene la nitidez, o qué podría yo decir, la viveza, no, más que la resolución, no se ve lo mismo en la pantalla directamente de la Virgen que lo que tú grabas, algo pasa, no sé qué pasa, pero cuando tú lo ves ahí se ven vivos. Entonces, yo empecé a recorrer los ojos, el iris, me fui profundizando en los ojos de la Virgen hasta que una voz muy fuerte retumbó en la parte de atrás de mi cabeza, me acuerdo perfectamente, y fue una voz de mujer muy severa que me decía, ¿qué quieres de mí? No lo olvido, casi me caigo, me impresionó mucho, me quedé temblando, porque es algo que estoy convencido, no me pude haber imaginado, porque quién se iba a imaginar que algo así iba a suceder o que iba a tener un contacto de esta manera, entonces me di cuenta que lo que está plasmado en el ayate es una presencia viva, o sea, la Virgen, lo que está ahí, está vivo. Y esto explica el pacto de Juan Diego con la Virgen, que le dijo, quiero vivir en México, constrúyeme un hogar, una morada, fueron las palabras, y entonces fue lo que urgió, después de que se apareció, después del miglagro guadalopano, fue lo que le urgió Juan Diego a Fray Juan de Sumárraga, que le construyeran una capilla, una casa, y se le hizo una casa a la Virgen, que fue evolucionando hasta llegar a la actual Basílica de Guadalupe. Sin embargo, ese fue el motivo, y curiosamente, hay dos aspectos, uno, el ayate ha sobrevivido, entonces, ahí está el ayate, un ayate que no debería haber durado más de 20 años, y todavía está prácticamente intacto, por un lado, y por el otro lado, bueno, que la Virgen les dijo a los videntes de Medyubori, de acuerdo al testimonio de Manuel Capetillo, quien es misionero y fue a Medyubori, y él mismo declaró que los videntes le dijeron que la Virgen les decía que se aparecía allá, pero que vivía en México. Entonces, es algo realmente muy curioso, ¿no?, porque entonces la Basílica de Guadalupe es la casa de la Virgen, pero una casa verdadera de una presencia viva. No sé cómo lo quieran tomar, o pensar, o creer, o no creer, pero es la verdad. Muy claro. ¿Y esa voz consideras que haya sido de la Virgen? Sí. ¿De quién más? ¿Y le contestaste? No. ¿De de Milán? Sí. ¿Estabas solo tú? Sí. Yo estaba solo y, de hecho, casi me caigo. O sea, yo estaba inclinado así, me fui para atrás y casi me caigo, y me quedé ahí. Y, este, no me acuerdo qué hice, pero no sabía qué hacer, estaba temblando, y no sé si fui a buscar a mis compañeros. No creo haberles dicho algo, estaba yo muy impresionado. Y no se me olvida hasta hoy. Pero eso me ayudó a comprender muchas cosas, ¿no?, por qué ha sobrevivido tanto el Ayate, ¿no? ¿Por qué, este... Realmente hay una presencia viva. Hay algo que está ahí, y yo te lo digo, está ahí. Todos aquellos que hablan y dicen que es una pintura que la hicieron los españoles, yo creo que no saben ni lo que dicen. No saben ni lo que es. O sea, es un fenómeno extraordinario. Claro. Ahora, Jaime, se menciona mucho también que ese grupo de personas que estuvieron en esa última ocasión, hubo algunas personas quienes después fundaron el canal de María Visión, pero a partir también de unas visiones que tuvieron ahí. No lo sé, el señor Burillo, Emilio Burillo, entró después de nosotros con su esposa, la señora alemana, y pues ellos estuvieron 20 o 30 minutos ahí, y después de que salieron, tengo entendido que él dejó todo para dedicarse únicamente a la información de la vida religiosa, del tema, ¿no? No sé. No sé qué pasó, nunca nos ha dicho a nadie qué pasó, pero algo sucedió. Y fue inmediatamente después de que yo, de lo que me sucedió a mí. O sea, fue la madrugada, él llegó, y realmente fue algo muy impresionante seguramente para él también, porque es algo que lo impresionó para toda la vida, ¿no? Te repito, yo estaba viendo el monitor, estaba viendo la pantalla, me centré en el ojo, fui profundizando en el iris, porque sentía que era como un pozo sin fondo, como se lo ves a una persona, y entonces tuve ese aviso, ese encuentro, que me dijo que qué quería de ella, qué quieres de mí. Sí, claro. Eso fue todo. Ahora, ¿de los camarógrafos, la gente que fue de producción, tuvo alguien también alguna experiencia así como la tuya? No. No que yo sepa. Nadie me ha dicho nada similar a lo... A lo que me sucedió a mí, ni tampoco el señor Murillo me dijo qué fue lo que pasó allá adentro, porque algo muy fuerte ha de haber sido que le cambió la vida por completo. O sea, eso es algo que yo creo que es una oportunidad que la gente que llegue a estar ahí, o llegue a vivir algo así, podría comprender. De otra manera, yo no me lo esperaba, no lo estaba buscando, pero sí es algo... Tú fuiste a hacer un trabajo periodístico, nada más, pero tú ya creías en la Virgen. Sí, sí creía en la Virgen, pero no era un devoto de la Virgen. A partir de entonces me convertí, lo fui, pero yo no era alguien que, digamos, más allá de lo normal, le tuviera respeto y esto, pero no le había dado la importancia que ahora le doy. Sí, evidentemente esto cambió mi vida en muchos aspectos, porque es algo que te quiero decir nuevamente, no me imaginé. Yo no vi a nada, yo no vi a una Virgen, yo no vi, no tuve una visión, no tuve una aparición, simplemente fue una voz muy fuerte, muy fuerte, muy severa. Casi me regañaba diciéndome, ¿qué quieres de mí? Como si la hubiera despertado o como si me hubiera metido en un terreno como donde no debería. Y quizá podamos explicar de esa manera a los millones de personas que llegan a nosotros. Seguramente, seguramente, o sea, este, de otra manera, ¿cómo no lo explicarías? Hay algo, hay algo más y te repito, es una presencia viva para mí. Y la Virgen, ¿qué fue lo que hizo cuando se apareció? Pues evitó el genocidio del pueblo de México, evitó que desapareciera el pueblo de México. Íbamos, estábamos en vías de extinción, cuando ya se aparece entonces los antiguos mexicanos deciden transformarse a la religión católica, se bautizan y en ese momento reciben la protección divina, por decirlo así. Y gracias a eso, pues ya no lo siguieron matando porque se convertía entonces en pecado mortal y los españoles, pues eran muy religiosos. Pero esto no fue algo que planearon, al contrario, este, era lo que menos querían. Los únicos que deseaban convertir a los indígenas eran los misioneros, eran los sacerdotes, pero no el español común y corriente, que más bien lo que quería era desaparecerlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!